hola que les damos un nuevo vídeo esta vez arma reforger así es arma reforger por fin salió en playstation así es amigos estamos totalmente vivo en playstation 5 vamos a probar el arma reforger que acaba de salir a ver una sorpresa para mí porque ni siquiera o sea ya estaba en el store pero decía que iba a salir próximamente no no había fecha y ni siquiera había información pues ya está la fecha ha llegado este 12 12 de diciembre ha salido el arma reforger oficialmente el juego salió en 40 dólares en 40 dólares así que ya lo compré inmediatamente vuelo bien el store y dije vamos a darle ya 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 quiero jugarlo no vamos a ver qué tal está el fucking arma reforger a ver qué tal wey no mames wey cuánto tiempo de espera wey como saben el juego estaba en early access y como saben playstation no permite los early access de cobro no si es de gratis no free to play obviamente sí pero de cobro no y pues ahora el juego ya no es early access ya es un juego terminado y bueno pues vamos a ver qué bonita música qué bonita portada wey yo no lo he jugado yo no lo jugado no lo conozco así que voy a ver bien pendejo bien no entiéndanme vamos a verlo vamos a verlo bohemia interactive por fin sacó el arma reforger pues aquí vemos que es el menú no el menú jugar multijugador escenarios manual de campo a ver estaría bien que yo jugar un tutorial porque yo no conozco el juego pero esto de jugar que es wey ver recomendados game master conflict arland formación y esto que es así es ahí me van a escribir mucha gente no de xbox y de pc pero a ver traerá el pc juego crossplay y la chingada no a ver el multijugador que hay o son son las ok ok son los servidores web 128 ya hay gente o sea pero esto es esto es este aquí se come aunque comunidad de la comunidad no oficiales bueno me importa mucho oficiales porque es lo lo que hay no y están llenos los puches servidores web y aquí están los ajustes vamos a ver los ajustes de las opciones web estamos probando de mira tenemos fidelidad y rendimiento y ahorita probamos también eso ok el sonido muy bien la interfaz me gusta me gusta que tenga opciones juego aquí está el idioma en español web que bueno que está en español el pich y el pich y juego el pich y arma o que podemos ir probando no vamos a hacer un corte y ver ya nos metemos al pinche al pinche combate bueno ahí está vámonos vámonos ya está cargando y está cargando conflicto eberon ok este puede haber jugado el tutorial web pero que no hago ya quiero darle hoy quiero darle así hay que aprender amigos así hay que aprender como debe de ser no que somos vamos a darle bueno digo no voy a entender muchísimas cosas del juego no le nunca lo había jugado facciones disponibles ejército eeuu ok y unión soviética y la fia que viene siendo yo creo que la computadora no captura banderas lo que vamos a darle ver continuar y vamos a hacer estados unidos no porque aunque continuar a ver podemos meternos aquí aquí creo que es este nuestra facción no ghost ranger aunque aquí es el es el aquí es donde podemos reaparecer no pase operaciones principales mira nomás el mapa a la piste web y mape sota oe nos vamos aquí no aquí era donde estábamos aquí somos nosotros o creo que ya estamos aquí ya que estamos aquí y van a estar hablando todos estos cabrones y como sacó el arma aunque era traigo el atraigo un papá mira no más mira no más estamos aquí a estos datos van a estar hablando así que vamos a entonces si mutear los huevo darle uuuh se ve muy bien no a ver vamos a ponerle las gráficas en fidelidad ok vamos a ver rendimiento se siente un poco más fluido pues se siente más fluido en vamos a estarle cambiando en fidelidad o rendimiento digo rendimiento se veía muy bien a ver van los compas vamos a seguir los vejas su puta madre hoy y no agarré pichis balas o si no si traigo ya balas no al chile no sé amigos así que vamos a estarle dando y lo conociendo y a ver cómo se siente el pichy juego wey este aquí apuntas muy bien y aunque haces el zoom como en pichis de y si huevo a huevo cabrón a huevo ahí está ahí son enemigos es que el pedo es el fuego amigo y la chingada lo que no tenemos mirilla estamos en el conflicto guerra fría no en esa época no tenemos realmente pues armas muy chingonas no tenemos este también este wey qué onda ver los soldadíos se ven bien los soldadíos podemos hablar pero ahorita ver dónde el micrófono wey hola hola creo que estoy hablando ahí no sé necesitamos un vehículo no vamos a estar aquí caminando como pendejos wey a la verga dónde se fueron estos cabrones de iba aquí un grupito de cabrones no iba para allá a ir a los se llaman vamos a seguir los we como corro estoy corriendo no a ver cómo se ponen en tercera persona no se we no digo golpe en el r3 y ya hay vergasos no ya hay vergasos que chulada wey no wey a ver cómo sacas el wey sacas el pinche mapa no hombre wey cuándo vamos a llegar wey el compa ese quedó ahí atrás wey eh wey necesitamos un vehículo no así es amigos estamos por primera vez uuuh que lagazo en arma reforger por fin wey puto que pedo wey uuuh 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 oye me siento muy contento wey porque a ver es un juego que si lo estaba esperando dónde se fueron los compas wey para allá verga wey ya me dejaron para allá se ve humo no allá andan los compas allá andan los compas vamos para allá no sé si esté amaneciendo o algo porque como saben en este juego este se ve o sea se hace de noche wey y el día pasa no está bien cansado el mimono wey mira así se ve el cuerpo wey allá se ve un cabrón ok este es el inventario wey este es mi inventario wey vamos a tirarnos al piso por si no nos vayan a dar un vergazo este es el inventario alrededor es tipo daisy no tipo daisy traemos esto ok traemos nuestro casco el pinche que es esto wey chaleco wey ah este es el chaleco y esto es como que nuestra alice wey sistema de carga ok como si como lo que traemos cargando camisa y todo el pedo y este es el que tenemos linterna y todo el pedo para de noche wey ya saben que yo soy muy de jugar los juegos wey a la verga estoy hablando wey de jugar los juegos a mi modo eh le hablé como que al capitano no se que me respondió el vato hay vergasos eh se escuchan vergasos wey a ver vamos a ver aquí vamos a sacar el mapa donde estoy wey soy este o que o donde vergas estoy wey se ve raro no si se ven vergasos para ya wey córrele 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 gordo pues se siente bastante bien el juego eh fluidito oigan los vergasos wey mamalón cabrón uff traeré binoculares wey a ver traigo radio creo que binoculares no traigo verdad me hubiera gustado le traigo vendas wey no se si binoculares traigo wey vamos vamos tenemos que hacer nuestra primera baja wey espero toparme a alguien wey ok está hablando ahí ahí se ve humo así que vamos a ir para allá wey para allá yo creo que fueron los compas wey no se ni como te recuperas eh osea pero son primeras primeras imágenes primera partida wey de arma reforger en el canal así que vamos a ir viendo poco a poco wey este pichy juego que oigan oigan escucho para allá wey y estamos en oficial eh el servidor oficial a lo mejor después le vamos a los servidores de comunidad wey que ya saben que los de comunidad le meten le meten cositas no pendeja y media pero por lo pronto ok ok el compa aquí la comunicación es muy importante ya saben en arma reforger uff se oye un camión wey donde vergas estaré yo wey digo empecé por aquí wey ya estaré acá wey está pitando ese cabrón será enemigo será bueno wey no es cámara es cámara es como una basecita aquí wey a la verga hay un chingo wey es aquí wey al chile no se ni que pedo eh wey pero estos wey los voy a seguir porque no nos vayan no nos vayan a tumbar wey oh me subo wey este no se como subir eh como subo cabrón como subo cabrón aquí no se como subir wey perdónenme ok ahí esta no es no es picarle al botón wey así como osea tenias que treparte brincando wey yo pensaba que era dejarla pero nada en cuadro wey vámonos a la verga wey vámonos 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 perro mira los soldadillas como van wey van medios van medios asustados eh medios asustados pero ahí van ahí van ahí van ahí van a la verga brinqué wey espérate ahí esta ahí esta ahí esta verga wey brinqué wey es que ja 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 le planeé en cuadro le planeé en salto wey va menos a la verga y no te no te vayas a bajar wey porque porque te cae wey ahí van los compras wey wey está con madre wey jugarlo con camaradas wey y a ver si los pinches camaradas lo compran wey mira ese es de playstation wey ahí marca mira y ese es de otra consola es de xbox no imaginas eso se andan joteando wey que pedo wey con esos vatos ah jajaja dice que le va a disparar ahí esta pues somos primeros somos nuevos este cabrón y yo a la madre wey wey los micrófonos si están un poquito fuerte eh vamos vamos amigo vamos seguramente estos vatos saben jugar wey porque como saben el juego pues ya tiene rato que salió en xbox y en y en pc no ve que verga se ve wey ve ve que verga se ve wey no wey y así lo tengo en creo que en rendimiento wey vamos a vamos a buscarla en fidelidad nos va a cargar la verga a todos a ver no creo que esta mejor en rendimiento no creo que si wey se siente mas fluidito pero fíjate que los dos esta bien mira piche y exorcista wey oh mira para aca se ve bien verga wey para aca hay putazos eh donde iremos wey llegamos 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 aqui los vergasos vamos vamos llegamos a los vergasos bájate pendejo eso eso verga eso 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 lo sigo lo sigo vamos 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 para arriba vamos para arriba vamos para arriba dale rapido pendejo no wey voy a mamar wey donde 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 le estas disparando al helicóptero no se porque pero vamos a darles su madre wey quita los pelotazos a todo lo que da eh ahi estan ahi estan ahi ya los veo wey si se vieron unos por alla wey no se a donde verga estan disparandolo estos vatos atras ahi se vieron unos por aca ahi crees que estaba disparando un boton ahi se hicieron un errore ahi se vertiendo ahi se es el enemiego en el 26 no se hubiera un golpe nes no era un boton vamos para arriba para que vamos para arriba ok ok Allá están, allá están Creo que le está disparando a un camarada, ¿no? ¡Ja, ja! ¡La verga! ¡Oh, no sé, güey! ¡Ahí había un cabrón, eh! ¿Serán enemigos esos? ¿O camaradas? Vamos a bajarnos ¡Ja, ja, ja! ¡La verga! Creo que eran camaradas, güey Vamos, vamos para allá Sí, eran camaradas, güey Es que no se ven, güey, de lejos, güey Y aquí mataron a un cabrón Buena, buena Güey, con madre el juego, güey Se ve chingón el juego, güey Me parece que está muy bien en play, eh No se ha crasheado O no ha habido problemas de red o algo, güey O sea... Muy bien ¿Gente aquí o qué? Es un enemigo, güey Mira, ahí está, güey Es que como hay Hay como Eh... Bots aquí, güey Es que mira, güey Se ven bien evidentes Que son, este... O sea, pueden ser camaradas O pueden ser enemigos, güey Ahí está Ahí está muerto, güey Por si se... Se levanta Jajala, güey Mira, este güey se quedó paralizado, güey Ese güey sí se quedó bien paralizado, güey Ya andan haciendo construcción estos cabrones, güey Ahí está Excelente, excelente Muy bien, muy bien A ver, no encuentro Oh Yo A ver... Okay, okay, okay Ok, ok, ok Does anybody know Did they change the controls For the helos Now I don't see why they would So with the helos, you can no longer look around with the right stick Oh, I mean, if they turn the collective If they set the collective to like the right and left stick, I wouldn't be mad But I guess now I can map it anyways, so I think it's a setting in a gameplay setting, isn't it? Where you can choose whether you want to move your necks or not You got it, it's a little shaky, but you got it It's a little shaky, but you got it Vámonos en helicóptero Vámonos en helicóptero Güey, ahí hicimos como una base, güey Pero no, este... no agarré nada, güey O sea, no lo entendí, güey Apenas vamos a ir entendiendo a los amigos Vámonos, vámonos a la verga Sí le cabe un chingo de raza Vámonos, vámonos Vámonos ¿Y dónde vergas estábamos, güey? No me quiero bajar, güey Dice salir en cuadro ¿Y a este vato qué le gusto o qué? ¿Por qué me va viendo? Vámonos, güey Ya se bajó ese güey Ahí va con las manos cruzaditas y todo Mira Me voy a copiloto, qué vergas No, güey, no voy a estrellar esta mamada, güey No voy a cagarla Vámonos en helicóptero Vámonos en helicóptero No más que tengo esto del pinche control, güey Que volteo así con el control, güey Como el sensor, güey Ábrelo, no tengas miedo A ver, vamos a abrirlo Oh, mira nomás Se culonó el vato y le cerró, güey Qué verga se ve el juego, güey Se ve bien verga, güey Mira, ahí van los batillos, güey Vamos a cruzar un mar o qué, verga Al Chile, no sé dónde estamos, güey Iremos ahí O ahí Ahí estamos, güey Mira qué verga se ve, güey Aguas, pendejo Hola, verga, güey Se mamó Aquí nos vamos a bajar o qué No, güey Qué chingón se ve este juego, güey Ya era hora Ya era hora que jugáramos el pinche arma reforger Arma reforger En PlayStation PlayStation 5 Claro que sí, amigos Y ya vamos a llegar Vamos a llegar Mira, bájate, bájate Vámonos, vámonos A los vergasos, a los vergasos Este pinche helicóptero, güey Vámonos, vamos ¿Hay vergasos aquí o qué? Cuidado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos, vamos Avanzo un poquito, poquito Hay un camarada ahí Ahí andan, ahí andan Corriendo, ahí andan Corriendo Avanzo Estoy con los compas No veo a nadie, güey ¿Cómo ven a la gente, güey? Estos vatos ¡Ja, la verga! Ahí está en la basecilla, ahí está en la basecilla, güey Vamos a avanzar poquito A aventar un humo A ver si no me dan, a ver si no me dan No veo nada, güey Creo que traigo prendida a la pinche Sí, ahí está un enemigo Ahí está un enemigo Pues, compa O sea, ya le disparé ahí a la verga Creo que ya los mataron Es que no, no, no Canso a ver, güey Mataron a este compa Mataron a este compa Está herido, está herido Pichos vatos, güey Ah, huevo No hice ni vergas Pero ayudé al equipo ahí a Mira, ahí está un piche muerto aquí, güey Un piche muerto aquí Lo podemos registrar y todo, güey ¿Para qué agarro eso? No sé, pero vamos a darle ¿Qué verga se ve el juego, güey? Helicóptero, helicóptero Vámonos, vámonos, vámonos Ya está aquí Todo Bajo control ¿Me vamos a ir o qué? No, creo que no, güey Pues, la neta, güey El juego se ve espectacular, güey Se ve espectacular Mira aquí Otros muertos aquí Se ve espectacular Se siente muy fluido Vean nomás Estas gráficas, güey Qué chulada, güey Qué chulada, güey Vamos a explorar Este piche mapa gigante Bueno, yo creo que hasta aquí Le voy a dejar el gameplay, güey Ya se fue al piche helicóptero, güey Ya me dejó, güey ¡Ja, la verga! Espero que les haya gustado Este videíto, güey Este gameplay del arma reforma Primeras impresiones del arma, güey Se ve espectacular el piche juego La verdad Creo que Vamos a irlo, a estarlo jugando Si les gustó este gameplay Obviamente deja tu like Y para más Más gameplay del arma reforger Obviamente suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!